Bueno, y lamentablemente cada día la inseguridad ciudadana en nuestro país va en aumento. Esa vez en Los Olivos una bala perdida. Le cayó en la cabeza a un hombre de 31 años de edad, un joven amante de la vida saludable, deportista, con un futuro prometedor por delante que lamentablemente en la puerta de su propia casa estuvo a salvo de la delincuencia. Ahora, enseguida la historia de este joven, una víctima o una nueva víctima de la delincuencia en nuestro país. Karina Loaiza tiene el reportaje. No era para que se vaya de esa manera. Así es como siempre se le veía a Paul Flores Ceballos. Bailando, disfrutando, sonriendo, siendo feliz. Esta vez la delincuencia acabó con la vida de un joven de 31 años de edad. Aquí en la organización Los Naranjos en Los Olivos, exactamente en la puerta de esta casa, una bala perdida acabó con la vida de Paul Flores Ceballos. No partí en esto en casa si no tiene conocimiento. Siempre a la mano de un licenciado o una persona especialista en el tema. Ya me encado acá, ahorita arriba, voy a empezar acá. Voy a encontrar el punto gatillo. Si puedes pararte para ver lo que es el tema del cuello, acá tengo el punto gatillo, au. Inclusive digo au porque me está que duele acá. ¿Sí? Hay que saber que la cervical contiene un montón de nervios. Amante del deporte y la buena alimentación, Paul estudiaba fisioterapia y utilizaba sus redes sociales para compartir su estilo de vida con conocidos y amigos. Se acabó el entrenamiento y con esto concluyo un día más, ¿no? Sus ganas de sobresalir eran notables y para solventar sus estudios trabajaba como taxista. Su sueño, según sus familiares, era poder dedicarse por completo a lo que más amaba. Ser entrenador y así contagiar a más personas, su pasión por distintas disciplinas deportivas. Sí, él era aficionado al deporte, al boxeo, a la natación. Esa era su pasión de él. Él era una persona muy disciplinada. Vivía, tenía una... Era así, era su hobby, su amor. Él se dedicaba a eso. No tenía hijos, no tenía pareja. He venido con mi auto a cuadrarme. He bajado y he bajado normal, ¿no? He bajado con mi llave y he tratado de abrir. Y esta llave, como ya nos han robado, siempre para este cerrado. Y he logrado abrir. Y en ese lograr abrir, se me acercan por acá, sí, por atrás. Y ahí se ve dos. Y me han querido acá, este... ¿Cómo se llama? Con el arma apuntar. La llave, la llave. Entonces, mi reacción ha sido tirar la llave. Tirar la llave y la llave... La llave ha caído donde sea, pues, ¿no? Yo ya no. Entonces, mi reacción ha sido tirar la llave y gritar, porque mi hermano estaba arriba. ¡Santo! Se ha gritado. Entonces, mi hermano ha bajado. Y cuando ha bajado, él ha hecho rápido el portón así, lo ha golpeado. Ratero, ratero. Entonces, como yo lo vi que él lo seguía y le digo, ¿tiene arma? Yo me he venido, me he regresado a ver mi carro y me lo he oído siguiendo. Y me dice, no, hermano, no, no, ya nos hemos regresado. ¿No escucharon ustedes disparos? Sí, disparos. Por eso ya nosotros ya no continuamos. El delincuente se vino corriendo con la pistola, haciendo disparos al aire. Por la casa de unas cinco casas da un disparo al aire y acá a la altura del poste, así más o menos, da el segundo disparo al aire. Esa es la bala que ha venido a caer acá, a esa parte. Justo mi hermano estaba acá ya terminando de cerrar porque le estaba poniendo seguro. Y la bala le ha caído acá, en la parte de acá. Le rebota del techo, del fierro, acá en la parte de la cabeza. Y ahí es donde se ha desplomado. Era un chico tranquilo, señorita. Venía de trabajar y prácticamente una bala perdía la mata. Pero muy bueno era, con sus padres, buen hijo, buen hermano, buen tío. ¿Se siente seguro usted en la cuadra? Jamás, aquí nadie, no solamente yo. Los vecinos nadie, a partir de las siete, ocho, ya no puede salirse. Imagínate que era comenzar a este muchacho que lo ha matado. Nosotros que somos muchos mayores, qué bon podemos hacer. Ahorita nosotros vemos dos policías ahí de día, cuando la vigilancia debería ser más de noche. Entonces, ¿cómo es posible que a un joven le trunquen, le trunquen todo un futuro, todo un sueño que tenía una visión? Despidiendo a un hijo que partió de la tierra antes que ella. Cualquier persona, que esté en el interior de su casa, no se exponga cuando escuche disparos o a través de las cámaras abiertas de que se está cometiendo algún ilícito en el exterior de su domicilio. Toda vez de que puede ser alcanzada por un proyectil que no se exponga, que no se resista al robo de sus pertenencias, toda vez de que ponen en grave riesgo su integridad física. ¡Gracias!